Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, este os traigo otro capítulo, bueno otro capítulo, otro vídeo de combate random dobles Si, el BCC Impostor me apetecía en plan jugar dobles, lo típico del BCC Siempre os traigo dos random dobles o overused habitualmente Podéis dejar en los comentarios si queréis que, pues, si queréis alguna otra tier, por favor, comentad Y vamos a darle a combatir Contra Whoop Daddy, Klevki y Lurantis, contra Stoutjourner y Poltergeist Vale, Pugas viene bien porque aún queda bastante combate O incluso onda trueno al Poltergeist, sí, yo creo que sí, eh Y sí, tiene Contrary este men, así que voy a hacer super power a Stoutjourner Si cambia, porque al final yo tengo un poco aún de planta, pues no pasa nada porque me bustearé esta O sea, Headcrash aprende Y he sido más rápido que el Lurantis, pensaba que sería más rápido yo, la verdad, no te voy a engañar Pues terápagos, ¿no? Este men Vale, tiene la teracristalización esa rara A ver Satellar cristalización, ¿no? Se llama Eh, onda trueno, no, porque creo que voy a hacer earth power Voy a tirar spikes y voy a ver porque Esto no me acuerdo qué hace Satellar crystal Dex Astro estelar Joder, no, coño No sé cómo se llama en... Cristal Pokémon cristal Voy a buscar por Satellar Estela Joder Estelar 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 Coño de la madre Tipo astral, esto es Vale, ya lo tengo A ver Es que no me acuerdo Lo miré una vez y lo olvidé, ¿vale? Cuando un Pokémon se te ha cristalizado tipo astral Adquiere una potencialización en todos los movimientos En la siguiente forma Para los originales El stab Pasa de 1,5 a 2 Para el resto a 1,2 Sin embargo, en cada combate Este potencia solo se puede hacer una vez por cada tipo Por ejemplo, si se usa fuerza lunar El movimiento recibirá un aumento de potencia de hada Vale Vale Vale, entonces he tirado esto O sea, si yo meter a cristalizo y tiro earth power Se bustearán los ataques de tierra, ¿no? Vale, pues vamos a hacer esto No, no tengo por qué hacerlo Yo creo que lo voy a matar igual, ¿eh? Es más rápido, de verdad Es Scarf, no Es Life Force De verdad, es más rápido No, no es muy rápido este Vale, Shell Smash Eso sí es una mierda Por suerte está paralizado Pero bueno Vale, me supera En un punto de velocidad Alter Apagos ¡Qué mierda! Bueno Klefki es dos puntos más rápido Que Poltergeist Claro, al duplicarse la velocidad Es como si no estuviese paralizado, ¿vale? Foul Play Para terminarlo de un golpe Y voy a cambiar a mis Magius Por si tira algo de tipo lucha Con Crabovinable ¡No lo he matado, tío! Que es súper efectivo, ¿eh? Que es Foul Play A ver, ha fallado Pero aún así me sorprende, ¿eh? Vale A ver, Mystic Fire Súper efectivo Pero ya está O sea, el drop de ataque especial Me importa una mierda Súper efectivo Significa 140 de potencia 80 por 1,5 Son 120 Mystic Fire es mejor Y además si cambia un pocahón De ataque especial Se dropea Drain Punch El Drain Punch es una mierda La verdad Parece que una vida Pero lo mato ya, ¿eh? A ver si puedo tirar más puasitas Si no, bueno Un natuero Aunque salga aquí Crefky aún tiene bastante Que decir Vale En ondantrueno no Recordemos esto Tiene para rayos Ondantrueno aquí tampoco, ¿vale? Puedo cambiar Pero no lo voy a hacer Es que, bueno Ondantrueno es muy bueno Yo creo que prefiero Bombardier Que me mate Si quiere el Bombardier Y voy a tirar Mystic Fire Al Crabovinable Y Stealth Rock Vale Stealth Rock Bueno Si se alarga el combate Puede ser una mierda Las puas Bueno Pues se quitará La Sash Y la Hostia Palkia Origen Tú ¿Veis? Como conservar el ondantrueno Y va bien Tengo Sucker Punch Está Pichois Vant Supongo que sí ¿Qué tan rápido es? Este men Es muy rápido De hecho Es Focus al Palkia ¿No? Shadow Ball Vale 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 No me quejo Perfecto Aravalanche Supongo Bueno Stone Age Me matas Pero no me quejo La verdad Terapa Austin Earth Power Araquanit Voy por Araquanit Aunque los dos Son muy lentos Hostia Pega los dos Hostia Pues Soy más rápido Y Thunderbolt Aquí Ay coño Oh joder Mira que le he dicho Lo del Lightning Ball Podía no No le he quitado nada No era como que Mira Sticky Web Hostia puta ¿Soy imbécil o soy imbécil? Sigo siendo más rápido Pero soy imbécil De cojones We the War Vale Te mueres Al menos Me encanta Porque el We the War Ha hecho efecto Aunque solo estamos En singles Pero bueno Ahora sigue Single Target Y Fall Play Ya está Debería Terminar esto ¿Cuánto ataque especial Tiene este men? No es tanto No tiene tanto No tiene tanto ¿Se usa El Terápagos En VGC? Pregunta Creo que ahora En la normativa actual Se puede jugar Un Legendario De los Grandes No sé si contará este O si es De DLC No cuenta Vale Geratina Vale Yo tengo Gorgonfall Geratina Me puede ser un problema Somos los dos dragón Pero bueno Vamos a hacer esto Yo creo Para proteger Y luego Que tengo Victrimel Knockoff Vale La Protect Y Knockoff Y Knockoff Ah Geratina Vale Vale Willowisp Eso me molesta Porque soy físico Ah No se quita El Lorbe Tío Joder Yo es que estas cosas Tío Cuantas veces Habéis luchado Contra esto Y al tirado Un Paralizador Lo cual atraviesa esto Porque es como Joder Que puta Es como Tío ¿No tenías miedo A un ataque De Gorgonfire? Hostia Ha salido muy mal Este turno Para mi Tremendamente mal Quiero sacar esto Limpio Shadow Force Fallo Y Strength Sub Buah No te mato ¿Eh? Es Stab Head Crash Y no mato A Byerplume ¿Eh? Ah Porque la potencia Cambia muy Es muy bajo En Byerplume Vale Dragon Dragon Claw Por si No, no De hecho Dragon Claw Es a la Geratina Vale Y voy a hacer Sludge Bomb Para Byerplume Porque No estoy No estoy Oh tío No falles Garra Dragon Tío Si no lo he matado Lo he dejado Acerca Tío Bueno No Geratina Es muy Bulk Pero Joder Ah Voy a hacer Knock Off Al Clutchire Vale Porque Se tendrá Leftovers O alguna cosa De esas Joder Tío Le hubiese Cascado El Garra Dragon Vale Knock Off Clutchire Otra Parálisis Tú tío Y eso Que había pegado A Clutchire Eh Tirar Protek Es estúpido Tiraré Aurora Bale Aurora Bale No me diría Matar Aunque haga Un ataque Tipo Veneno Y tiraré Knock Off Aquí Que Si le daré Algo De daño Vale Y Gung Shot Que falla Eso es Perfecto Vale Pues Es Narla Esto Bueno Gung Shot Es Gung Shot Es físico ¿Verdad? Te voy a tirar Hostia No tengo para Aumentarme la defensa Con Avaluke Estaría bien La verdad Nuzel Bueno Super fan En todo caso ¿No? Overdrive Nada Voy a hacer esto Y ya Todo el daño Ventisca Para matar a Gratina Y Gung Shot Es físico ¿Verdad? Voy a hacer Overdrive No Overdrive No afecta Clutchire Pero igualmente Snarl Tampoco es que vaya A hacer mucho Voy a tirar Snarl igual Porque estaría Atrapado Porque soy Scarf Gung Shot Que falla Let's go Vale Eso por la puta Parálisis Que he fallado Dos turnos Geratina Vale Geratina es una mierda Porque me hacen Por 4 a Ninetales Muy muy rico Cambio a Plusen Y luego sigo Con Snarl Puede ser físico Pero será la versión Será la versión física Helping Hand Ah no Helping Hand es el otro Vale 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 Entonces he hecho bien A cambiar a Plusen Bien Tengo en core Puedo en corear Al Helping Hand Y sigo con Snarl Pues el Helping Hand Tampoco me va a quitar mucho Vale Vale Bien Me ha flincheado Lo cual es una mierda Pero bueno Tiene una idea de dicha Como ya sabemos Tiraré Nazzle Se rindió Iba a tirar Nazzle Para paralizarlo Y así que nos fuese Más rápido que yo Y no me flinchease Vale Vamos a seguir Con el videaxo De hoy Vale Snarl Snarl Protec Realmente el Tailwind Solo es para este No De hecho ya soy más rápido Que los dos ¿Helping Hand Me va a hacer un ataque? Vale Seguramente Buck Booth Que es super efectivo Contra Electrod Pero Confi Tampoco es que vaya a hacer Mucho más Si me matan Electrod Nos haremos un uno por uno El Aser debería caer Con Electrod Con Helping Hand No tiene tanta defensa especial ¿No? Bueno Electrod tampoco tiene Tanto ataque especial Pero tiene el Eye Forb Que compensa un poco Nada Voy a Puedo tirar Magearna Si es que yo creo que es mejor Tenía Solves Con Tailwind Sería más rápido Si 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 Pero que hará Buck Booth Hará Buck Booth a Electrod Yo no tengo por qué jugármela Si Si Me hará Buck Booth a Electrod Y Yo no estoy seguro De que con Thunderbolt Vaya a matar El Snerlaser Incluso de hecho Podría protegerlo Y sacar Ya digo A Magearna Me viene bien ¿Vale? Creo que este turno Es más arriesgado Pero sale mejor Si Si yo Acierto Me sale mejor ¿Vale? Voy a quitar el timer Porque El men se ha ido El Menup Amigos ¿Qué os contáis? Dejad en los comentarios También Recordad Dejad en los comentarios ¿Qué tier queréis ver? Vale Se ha reconectado Vale, vale, vale Ha vuelto Ha vuelto Terminaremos el combate Let's go Va, por favor Por favor Si es que no tiene ningún sentido Ganar así Porque O sea No es como que yo esté En un torneo O esté en ladder Si estuviese en ladder Bueno, estoy en ladder Pero No, no, no No estoy en ladder Porque en dobles random No hay O sea, todos son amistosos No hay No hay No hay sistema elo Pero aunque lo hubiese O sea, quiero decir No estoy en No sé En búsqueda de ser El number one ¿Sabes? Luna Sube 1600 Que lo hice hace A lo mejor Diez años Esa serie Road to 1600 Eh, no No me apetece Tryhardear a ese nivel La verdad Es que prefiero Jugar Pues Así un poco De los jajas Pero pega ya Por favor Bueno, voy a pausar Y cuando ataque este men Ya volvemos Vale, ya lo tenemos A ver A ver La verdad es que No he calculado bien El turno Y me he comido El sticky web Por los huevos No puedo quitar Este sticky web Me lo arrastro Todo el combater Tío Voy a tirar Tyranitar Para baitearle Que me pegue aquí ¿Vale? Bueno, sí, vale Tiene clear amulet Pero Sigue siendo más rápido O sea, es para baitearle El ataque aquí Yo tiro protec ¿Vale? Y luego tiro Flash cannon Dazinglim Es daño neutral Pero No lo voy a matar De un Dazinglim Aunque esté a más uno ¿No? Flash cannon Es single target Y esfera oral No es daño por stab Todo es daño neutral Voy a hacer flash cannon Ya digo Le baiteo el protec Con el solgear Pues me he busteado Pero A ver Tiene mucho ataque especial Pero es que yo creo Que no lo voy a matar Pero ya digo Es Es full Full baiteo Esto, eh Es full baiteo Yo soy a soul best ¿Verdad? O sea, con el a soul best No me debería matar Vicka Bolt Vale, cambia su ampert El flash cannon Es mierda Tiene ese energy bola Es hecho energy bola Thunderbolt Joder Me ha salido mal, eh Muy mal este turno Dragon Dance Dragon Dance Y Fleur Cannon A más uno Voy a hacer Dragon Dance Y Fleur Cannon Voy a dropear mi ataque especial Pero si lo mato Se va a aumentar Entonces se quedará cero ¿No? Es más rápido De verdad Sí que es más rápido Sí No debería haber mirado En un combate Tampoco es que lo vayas a poder mirar Voy a tirar Electrod Cambiarás a este men ¿Verdad? Voy a tirar Dragon Dance O lo cambias O mueres Left Storm Ya está Vicka Bolt no puede matar a Tyranitar Por mucho bug bug que tenga Además tendrá miedo De que yo haga avalancha A lo mejor lo protege Vale, Glally Perfecto Dragon Dance Left Storm Y Bug Bug Casi, ¿Vale? Pero yo sabía que lo podía aguantar Vale, estoy a más dos Ahora ya sí Rock Slide Y puedo cambiar A mi Raidon Tranquilamente Bueno, Bolt Switch De hecho Vale, tiras Protect Perfecto Te comes el Rock Slide Glally Bien Vale, Bolt Switch No pasa nada Lo cual me viene bien Porque ahora puedo tirar Left Storm con Electrod Bien Me viene bien Bueno, vale Está dañado ¿Vale? Pero, o sea Está dañado Está en menos dos Pero no te desconectes Colega Tiras a Swampert ¿Verdad? No, es que no De hecho Haber fallado el Bolt Switch Está bien Porque ahora sí que Tiraría a Swampert Y yo con Mirai Tampoco le pudiese Hacer mucho Va a ser un problema Aún Porque sigue siendo Tipo lucha Pero bueno ¿Podemos proteger? Tío ¿Pegas ya? ¿Pegas ya? ¿Pegas? Pegas 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 Va Tira 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 Creo que no gana Sí, tío Prefiero perder De verdad O sea Ya he cometido yo un error De no mirar la velocidad de Swampert Pero coño Eh Prefiero perder Que me gane él De verdad O sea Yo os lo digo de verdad Si es que hemos venido aquí a jugar ¿Te retiras de verdad? Pues nada Sigamos Aún da tiempo a otro combate Me sabe mal Pero Porygon Z Uf Umbreon Contra Vaxcalibur Hola Vaxcalibur Y Sangus Vale Porygon Z Es como mucha destrucción anal ¿No? Hostia Haber empezado con Hitmonchan Sería bueno Tengo Fakade ¿Qué objeto tengo? Vale Esto es para hacer más daño Con Scaleshot La pregunta es ¿Lo voy a matar? Es que claro El tío va a hacer Un ataque termodinámico A Vaxcalibur ¿No? O sea Va a hacer una bomba nuclear Ahí Bueno Sangus es protek ¿Vale? Porque creo que se active Confi Buah Es que tiene tile win Me gustaría que se activase El tile win ¿Eh? Él es más rápido Nasty plot Hostia puta Nasty plot Nasty plot Te podías haber comido Un golpe con Vaxcalibur Y el tío se la jugó Con dos cojones Y te irán Nasty plot Con adaptability Porque no se ha activado Download No va a tener analytic ¿Pero qué es esto? Bueno Nada O sea Yo tengo que jugar A Matarter Helping Hand Fakade Y se acabó ¿No? O sea Esto es como gano Close Combat Es que Fakade Es que Fakade Es más daño ¿No? Close Combat Son 180 Es que pierdo Pierdo No, no No creo que pierdo la defensa Yo creo que Fakade Ya es suficiente No es necesario arriesgar tanto Con el Helping Hand ¿Vale? Tera normal Tera normal es necesario Bueno O puedo O puedo hacer a bocajarro ¿Eh? Voy a tirar tile win Yo creo que con a bocajarro Es suficiente ¿Has probado a bocajarro? Claro No se activa Claro, claro, claro Nada Voy a hacer Voy a hacer Helping Hand Y se acaba Vale Nada No me la juego Pues que Joder ¿Sabes? Snart Vale, vale, vale Guau, guau, guau Se viene Se viene Se viene Se viene Helping Hand A bocajarro Contra un breo Buah Se turbo viene Fakade Recordemos que tengo Fakade Grimes Null Quiero tirar tile win Buah, Fakade Fakade Grimes Null Tiene que hacer daño eso, ¿no? Eso lo tiene que matar Dime Por mucho Helping Hand, tío Ah, pero tirará Puede tirar Sí, sí Claro Él tiene Tiene ¿Cómo se llama? Prankster Puede tirar Reflect Vamos a hacer Helping Hand Y Fakade Fake Out Onda Trueno Sigo con igual, ¿no? Fakade Es que Fakade ¿Protegerá? Yo creo que no, ¿no? Si lleva Fake Out Será una versión Bueno, Fake Out Sí, una versión normal Sí, realmente Y es que un breo No me va a molestar tanto Tengo Hitmonchan por ahí No voy a tirar O sea, no voy a tirar cristalizar Porque Aunque sería más bomba nuclear Realmente Estoy muy débil ya No pego a los dos Así que no me va a aportar nada Hacer eso Es que podría hasta tirar tile win, ¿eh? Voy a tirar tile win Sí, voy a hacer tile win Y simplemente Fakade Por favor, otra vez Ataca Rifle Aún así, cabrón El Helping Hen Sí que era kill, ¿eh? Vale, tile win Una mierda, ¿eh? Si hubiese Helping Hen Lo hubiese matado Vamos a tirar a Hitmonchan Aunque Este puede tener Inner Focus, ¿eh? Lo digo por el Helping Hen Voy a hacer Draining Kiss Debería matarlo Voy a hacer a Bocajarro Aunque no lo vaya a matar Es que Fakout Es que puede tener Inner Focus Y no sería una tontería, ¿eh? Usar Inner Focus con Umbreon Sincronize está bien Pero yo creo que en dobles Se funciona más La otra Así que yo Yo creo que es Que si es un set de dobles Va a ser el otro Seguro, ¿eh? No lo Ya digo, insisto No lo voy a matar de a Bocajarro Porque tiene el Reflect Pero Al menos Lo suyo, ya digo Sería Fakout Porque Gastaría un turno de De Reflect ¿Vale? Y Bueno, sí Podría hacer Helping Hen Pero quiero matar a Grimesnan Me está jodiendo un poco Aunque bueno Una vez tire Light Screen Tampoco me joderán nada Hasta que no tire otra vez Las pantallas Pero bueno Tampoco es que Él tenga nada Contra Confi Ni con Verónico Ni Grimesnan No puede hacer nada Va, pega Pega, señores Escubner Von Duben Escubend Escubend Von Dumen Von Dumen Este men Vale, suana Bueno Gracias por fallar A Bocajarro Vale Tiene Citrus Me voy a comer algo fuerte Con Suana ¿Verdad? Voy a tirar Draning Kiss aquí Y voy a cambiar a Dudu Un Sparse Porque es que me voy a comer Un Hurricane Pero confío Pero confío Pero confío Amigo Ahora soy más rápido Bueno, puedo tirar Protect En 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 deseo Vale Voy a tirar Protect Que en deseo De que se termine Ah no El Reflect no se va a terminar El siguiente turno 100% Voy a hacer Draning Kiss Voy a hacer Focus A este No puedo bustearme Es que Paralizado No soy más rápido Que él ¿Cuál ha sido El orden De turnos? No, confío Ha sido más rápido Voy a tirar Draning Kiss Y Hyper Drill No le he quitado nada Que es super efectivo Y daño por Stab De locos No le he quitado nada Pero que no tiene a Solvest Bueno, bueno, vale Sacián Bueno, Sacián Debería ser Overkill ¿No? A ver Tile Wind Buah Swords Dance Tengo que matar a Umbreon Voy a tirar Play Road Mucho Reflect que tengas Te mueres ¿Vale? O sea, punto Eso no es opcional Eh Bueno, es que Buah Voy a tirar Tile Wind Y Protect Por si se termina el Reflect Sí, así no tengo que arriesgar Sí, sí, sí Va Vale Se ha teracristalizado Perfecto Perfecto Porque ya no es sorpresa Porque ya no es sorpresa Eso es tremendo Amigo Eso es tremendo Hostia Pero aún así No lo voy a matar, eh Reflect Tengo que cambiar Voy a cambiar Voy a cambiar a Hitmonchan Voy a hacer Joder Drining Kiss Es que Voy a tirar esto Para curar al cambio A Hitmonchan Es que no Si no Hasta lo puedo hacer así ¿No? O sea, puedo hacer Esto para curarle Y Swords No, no Porque tiene un Natri No hemos dicho Voy a hacer esto Y cambio a Hitmonchan Joder, ha sido más rápido Tú ¿Qué hago, tío? Tiene Reflect A ver Helping Hand Esto me baja la defensa Y me voy a travesar Como que no, ¿no? Y ahora no O sea, no me sirve Porque tengo Tailwind Con el Helping Hand Debería ser Kill Aunque tengas Reflect Tengo Loaded Dice Es daño por Stab No Vale, se ha protegido a Swanna Eso es buenísimo Buah No le quito nada El Helping Genera Determinante, tío Qué putada, tío Asco de Parálisis, tío Está saliendo malísimo La Parálisis hoy, ¿eh? Ah Por favor O sea, esta Parálisis Está siendo asquerosa, ¿eh? No, cop Vale, me quitas esto Es que, tío Qué me estás container Qué me estás container Quiero tirar un Swords Den ¿Cómo voy a poner un Ice Beam aquí? Que flipas, ¿no? No puedo hacerme mucho más que Ice Beam, ¿no? Quiero tirar Swords Den, ¿eh? Pero tampoco es que tenga una ventana muy grande para hacerlo Tile Wind Protect para asegurarme el Tile Wind Pero claro, insisto Pasará lo que pasará porque está la Parálisis Oh, fake out No ha sido a por Vax Calibur Bueno, sí, esto, pero no Vale Sigo con Tile Wind A ver, Brave Bird yo creo que lo puedo aguantar Esto me baja la defensa, tío Por eso, pero es que, claro Seré más rápido, pero Quiero tirar Swords Den Si no, no me sirve Joder, es que con un Swords Den sería brutal Porque, pero claro He perdido lo de Dice Es que, claro Si ahora pego, tío Nada, voy a hacerlo Brave Bird Aguanto Easy Wind Drop de velocidad Bueno, Tile Wind Pero aún así ¡Colega! ¡Pero qué está pasando hoy! Vale, te curas ¿Esto da si estoy protegido? Yo creo que sí No dice lo contrario Dios santo Lo peor es que aún puedo ganar Porque es el Shazian Se puede matar a todos los Pokémon que le quedan Pero es que tengo que hacerlo, ¿sabes? ¡Colega, tío! Es que si no pego, tío Me voy a la mierda El Umbron aún está vivo Aún me puede tirar onda a trueno Joder A ver si cura Vax Calibur Aún puedo volver un poco, ¿no? Bueno, espérate un segundo Bueno Parálisis ¿Cómo no? ¿Pero qué es esto, tío? ¡Doble parálisis! ¡Doble parálisis! Mira, voy a ver si esto traspasa o no Pero mira, ¿eh? Lo debí mirar antes Pero bueno Sí, sí, no, no Atraviesa Protek, ¿eh? Vale Pues vamos a hacer esto A ver qué pasa Easy win Bueno, 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 bueno Tiene la habilidad del... La habilidad de triaje, ¿verdad? Esto me está sirviendo Por eso estoy siendo más rápido con Confi Pero joder Hidrobomba que falla ¿Va bien? Hidrobomba ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ha pegado! ¡Ha pegado! Pareciese que es una quimera Eso A ver, ahora vas a tirar Fakeout y Hidrobomba Confi, ¿verdad? No puedo protegerme de eso Aún así lo voy a hacer Pero no puedo hacer mucho, ¿vale? Voy a pegar a Grimesnarl Porque ya digo Va a hacer esto Va a ir a por Confi Porque sabe... Ahora sabe que le estoy puteando Vale, fakeout aquí Perfecto Vale, te lo comes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No falles, Vaxcalibur! Vale, este tiene fakeout también, ¿no? ¿Harás fakeout aquí? Bueno, es que este tampoco puedo hacer mucho, ¿eh? De hecho, hasta puedo proteger a este, ¿no? Vale Fakeout aquí, ¿vale? Pero bueno, al menos Umbreon no... No me pegará al... Al Vax... Vale, bien, 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 bien Flora Helling Es que quiero sacar a Zacian Por el full play, tío Pero es que si me como un hidrobomba Me voy a... A cuenca Los... Ah, no, esto es 100%, ¿vale? Entonces es esto A ver, yo no me he aumentado el ataque El full play no me debería matar, ¿vale? No me queda Zacian, ¿eh? Vale, Easy Wind Full play Que me quita, ¿vale? Pero... ¡Coleja! ¡Pero puedes pegar! ¡Puedes pegar! ¡Existe el modo pegar! ¡Existe el modo pegar! Vale Me he quitado de en medio a Umbreon Que es el que me paralizaba Paralizaba a Zacian, ¿vale? Si ahora tiene un Pokémon que tiene fakeout Está bien lo gastar ahora Y se acabó, ¿vale? Y a mí me queda Zacian Insisto, ¿vale? ¡Hostia, Gretus! Este lo voy a matar de un golpe, ¿no? Si le doy un Play Rough Y es más rápido, además A ver, Flora Healing Y voy a pegar para dañar al Ludicolo Porque este me lo voy a cargar de un golpe Vale, Rock Slide ¡Uy, ha fallado a Excalibur! ¡Madre mía, qué bueno! ¡Y falla hidrobomba! ¡Gracias! Pero, a ver ¿Existe el modo pegar en este juego? Por favor Tengo Tera, ¿vale? Pero no me importa en realidad Así que voy a hacer Play Rough O sea, quiero decir No es que como me dé nada la Tera aquí Al contrario Está bien ser tipo Hada Porque así no puedo hacer a bocajarro Play Rough Luego ya sí O sea, si hago Close Combat ya lo haré Pero ahora no es necesario Y vamos a pegar aquí, ¿vale? Vale, tira Protec Easy Win Eso ya me putea un poco más, ¿eh? Play Rough Y Sicle Spread Podría haber no tenido Protec, ¿eh? Pero claro Es que es jugar en torno a A lo que sea que pueda tener Sigue sin matarme de un golpe El Grenturk, ¿eh? Rock Slide Hidrobomba 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 Vale, bien Se acabó Pero Pero que no le he quitado ni la mitad de la vida Que es daño por Stab Y tiene Life Orb Es de locos, tío Que no le he quitado ni la mitad de la vida Backscalibur Por favor, ¿eh? Hostia, ahí tiene Citrus, tío Cuatro golpes Cinco ¡Sí! Esto no está ganado aún, ¿eh? Esto aún no está ganado Esto aún no está ganado Easy Win ¿Cuánto me has quitado del Easy Win? Para hacerte la cero Porque claro Ahora es Easy Win, ¿no? Backscalibur Diez por ciento La mitad es Cinco Puedo aguantar, ¿eh? Me mató No Tío O sea, si te paralizas Catorce millones de turnos, tío Y aún así le he dejado a uno Ha tenido miedo ¿Cómo le he quitado solo la mitad de la vida? De un Carantoña Por Stab y con Life Orb Vale, que había discernimiento Pero Pero Tío Que putos hacían Pero Mira, tío Pero Mira, ¿eh? En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Ay, 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 ay